La depresión, la ansiedad, la conducta bipolar y otros trastornos mentales pueden aumentar significativamente el riesgo de suicidios en personas de todas las edades. Según datos brindados por la Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana, FUNCISAM, en lo que va del 2024, al menos tres menores y dos adultos han cometido suicidio. Y lo más preocupante es esto, que anteriormente la población era la población adulta. Hoy lamentablemente estamos viendo que hay más niños, que hay más niños que no se les está prestando la atención. Y ese es el problema, que no estamos haciendo lo suficiente para poder escuchar a un niño, para poder entender cómo estas conductas que ellos traen, poder reconocerlas. La encuesta nacional de salud mental publicada en 2023 señala que tres de cada 100 adolescentes tienden ideación, planeación y autolesión suicida, mientras que en la población adulta en edades de 18 a 59 años equivale al 2.2%. Ante los casos de suicidios ocurridos entre la población salvadoreña en 2024, la Fundación para una Vida y Mente Sana ha iniciado una campaña de prevención del suicidio para concientizar sobre las señales de alerta que se deben conocer, así como las formas de buscar ayuda. Esta es nuestra segunda campaña que tenemos sobre prevención del suicidio, al ver tantos casos que se están dando estos meses, este año en sí. Entonces, estamos hablando del suicidio infantil y también en adulto. Entonces, por eso es que nosotros estamos llevando a cabo esta campaña de prevención para poder brindarles a las familias o a cualquier persona que se quiera acercar acá sobre las herramientas que como psicólogos utilizamos para poder prevenir el suicidio. Según las investigaciones de la Fundación, los principales detonantes de esta crisis estarían relacionados a la situación económica y problemas en casa, que crearon un ecosistema de estrés para los niños y adultos, por lo que es importante tratar estos problemas con la ayuda de especialistas. Buscar redes de apoyo, la familia, ONGs, diferentes instituciones que brindan estas importantes temáticas y este importante abordaje de lo que es la salud mental, que es muy importante para que ellos puedan prevenir esto como familia y como amigos o sociedad, también es muy importante que busquen ayuda. Es importante recordar que buscar ayuda por un problema mental no es un signo de debilidad, sino un acto valiente de autocuidado, ya que existen organizaciones dispuestas y capacitadas para ayudar a superar estos desafíos y encontrar una salida hacia una vida más saludable. Samir Barahona, TCS Noticias.